Hola, ¿cómo estás? Ahí estás. Vamos preparando el corazón. Prepara mi corazón, Señor, para vivir en tu presencia. Concédeme a atarme en las pasiones. Dame la gracia de vivir ese sacerdocio en Cristo. Y revísteme de ti. Acuérdate que no es que está al revés la letra, sino que como está en modo selfie, está al revés. Igual que cuando me hago la señal de la cruz, no me hago la señal de la cruz con la mano izquierda. Me hago con la mano derecha, solamente que a vos te figura como izquierda, pero es mi mano derecha. ¿Ves? Esta es mi derecha y esta es mi izquierda. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, padre, pero ¿por qué se hace la señal de la cruz con la izquierda? No me hago la señal de la cruz con la izquierda. Es que estoy celebrando la misa con modo selfie, entonces para que yo pueda controlar de acá. Si no, no voy a poder controlar ni ver cómo va todo. Entonces por eso no puedo estar mirando desde la otra cámara, desde la cámara de la parte frontal. Entonces desde acá, desde la selfie. Comencemos entonces con una oración, preparándonos para la misa. Quiero celebrar la misa, consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, conforme al rito de la Santa Iglesia Romana, en honor de Dios Todopoderoso y de la Iglesia Celestial, para mi propio bien y el de la Iglesia que peregrina aquí en la tierra, por todos los que se encomendaron en mis oraciones y por el bien de la Santa Madre Iglesia. Amén. Que Dios Todopoderoso y rico en misericordia, nos conceda la alegría y la paz, conversión de vida, tiempo para la verdadera penitencia, gracia y consuelo del Espíritu Santo, y perseverancia en las buenas obras. Amén. Ahora te invito a que hagamos un minutito de silencio, y prepares tu corazón, y en este momento pienses por las personas que querés pedir. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, sabiendo que somos pecadores, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que diste a tu pueblo como pastores solícitos y mártires invictos, a los santos Cornelio y Ciprián, por su intercesión, fortalece nuestra fe y constancia, y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la Iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, aspiren a los dones más perfectos, y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto, perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de las profecías y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo para hacer a darle, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarma, no se embanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor, todo lo disculpa, todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de la lengua terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora, conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas, fe, esperanza y caridad. Pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Alaben al Señor con la cita, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas, entonen para Él un canto nuevo, toquen con arte, profiriendo aclamaciones. Feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en Él. Feliz el pueblo, que el Señor se eligió como herencia. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Aleluya, tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 el Señor esté con ustedes. Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, según San López, gloria a ti, Señor. Dijo el Señor, ¿con qué puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos Les tocamos la flauta y ustedes no bailan Entonamos cantos fúnebres y no lloran Porque llegó Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino Y ustedes dicen, tiene un demonio Llegó el Hijo del Hombre que come pan y bebe y dice Es un grotón, un borracho, amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados los pecados Sentados Qué interesante el Evangelio de hoy Por un lado te muestra de que sí Hoy mucha gente trata de hacer cosas pero siempre entra la crítica Te critican por una cosa, te critican por la otra Yo me acuerdo que estaba chocho porque había conseguido a gracias a Dios Al fin había conseguido hace como unos años atrás la camionetita para ir al cerro y todo eso Y con vidrio polarizado Porque claro, porque el sol te pica, te tira, te tira, te tira y te pica y te pica y te hace un calor Y ya empezaban, ah mirá, vidrio polarizado Pero ellos decían, macho, yo soy el que me tengo que banca tres horas de viaje ahí con el sol tirando Pero siempre la gente va a criticarte en algo que hagas Y siempre que haces lo critican, loco Entonces, hacé las cosas y hacélas por amor a Dios No hagas las cosas para que la gente te vea Porque la gente siempre te va a pegar la criticada de algo Y siempre le van a encontrar la quinta pata al gato Si hace esto, si hace el otro A tal modo también me criticaban y decían, no, no vean la misa del Padre Luis Porque la misa del Padre Luis es satánica Entonces me decían, ¿y por qué? Y porque se hace la señal de la cruz con la mano izquierda No, loco, es porque tengo la cámara selfie Pero bueno, en fin, siempre hay alguien que te va a criticar cuando hagas las cosas ¿Sabes qué? Hacé las cosas y hácelas por amor a Dios No hagas las cosas para que la gente te vea Porque la gente te va a pegar la criticada siempre Ahora, si a vos te interesa siempre lo que la gente hable de vos Vas a vivir siempre tensionado, cansado, agotado, agobiado Y encima de eso, no vas a ser feliz Ni vas a disfrutar de las cosas que haces Así que hacé las cosas con amor y con entusiasmo, con vida Si a Jesús le apegó la criticada, ¿quién sobo para que no te critiquen? Así que a seguir haciendo, seguir moviendo cosas, seguir entusiasmando Porque algo que tenemos que lograr en este mundo es cambiarlo un poco No puede ser que nos tiremos abajo siempre el uno con el otro Y por eso le damos gracias a San Cornelio y Cipriano Porque han buscado la unidad de la iglesia Sí, buscaron la unidad de la iglesia porque también dentro de la misma iglesia nos pegamos la criticada Y si no, andate un rato a un encuentro pastoral y ya va a ver que se van a pegar la criticada La religión de María con la acción católica, la acción católica con lo del opus Lo del opus se van a pegar la criticada con los populares En fin, siempre nos pegamos la criticada porque el padre Luis con el padre Jorge Con el padre Jorge, con el padre Sergio Somos de ahí para andar haciendo tonteras Yo siempre digo que Diosito desde arriba se nos pega una risa diciendo Muchachos, ahí he estado tres horas crucificados amándolo a ustedes para que ustedes se peleen por tonteras Y bueno, así somos los seres humanos Así que por favor, no vivas para que la gente te vea Porque siempre te van a pegar la criticada Por eso hacen las cosas con amor, con entusiasmo Incluso en tu vida y en tu familia Con tu gente, con los tuyos, con tu empresa Con lo que tengas que hacer Hacerlo con amor ¿Y qué significa con amor? Soportarlo todo Pero eso sí Cuando uno viene y dice Pero padre, ¿qué es amar? ¿Cómo me doy cuenta que estoy enamorado? ¿Cómo me doy cuenta, padre, que estoy amando a mi gente, a mi familia y lo que estoy haciendo? Y yo siempre le leo esta primera lectura que acabamos de meditar Mirá, amigo, mirá, amiga ¿Querés amar verdaderamente? ¿Te querés casar con él? ¿Te querés casar con ella? Eh, chango, ¿vos querés ser cura? Bueno, mirá, te digo El amor es paciente ¿Sabés qué más? El amor es servicial ¿Cómo, padre? Sí, está bien, padre Pero bueno, es que hay veces que pierdo la paciencia O bueno, hay veces que no soy tan servicial Porque yo ya estoy acostumbrado a que ella me sirva a mí Que esto, que el otro Pará, que todavía no he terminado El amor no es envidioso Bueno, pero lo que pasa es que no me he puesto de acuerdo a los dos Porque ella gana un poco más que yo Que yo, que esto, que el otro Que lo que pasa es que a mí me molesta, que Sigue No hace alarde Es que yo, es que yo Y el yo, yo En la relación matrimonial O en el cura Sigue No se embanece Y no procede con bajeza Qué triste cuando vemos bajeza dentro de tu vida matrimonial Eso no es amor, che No, no, no es amor Cuando uno procede con bajeza no hay amor Eso no es amor Es un egoísmo Es un narcisismo Te está usando como esclavo Como esclava ¿Cómo va a proceder con bajeza? Y te veo ahí otro rato más No busca su propio interés Ni se irritar Ni se irritan Porque las cosas se hacen de a dos Porque la vida matrimonial No es que dos personas han elegido estar juntas Para ser felices Sino que son dos personas felices Que eligen estar juntas Que es totalmente distinto Te lo repito No son dos personas que se juntan Para ser felices Sino que son dos personas felices Que se juntan Porque buscan el bien de los dos No tienen en cuenta el mal recibido Ese es otro de los datos No tienen en cuenta el mal recibido Lo tenés en claro, ¿no? Te estoy diciendo Corinto 12 del 31 al 1313 Sí Es eso, el amor El amor No tiene en cuenta el mal recibido Es que lo que pasa es que vos Hace 10 años atrás me has hecho esto, lo otro El amor está ahí Se actualiza Como el celular cuando se actualiza, ¿viste? Esto se actualiza Es del día a día Del llevarla El de pelearla El de pilotearla Es eso, el verdadero amor No se alegra de la injusticia Mirá lo que te hace Es un castigo de Dios El que te ha pasado a vos, loco Gracias No, pará ¿Eso es amor? ¿Que se alegra de la injusticia? Sino que se regocija en la verdad Tenés que vivir en la verdad Vivir en la verdad Y aprendí a vivir en la verdad No te mientas Y no vivas tu relación de noviazgo De matrimonio En una mentira No vivas tampoco tu sacerdocio En una mentira No tengas un mentiroso de la vida Porque somos animales de costumbre Y nos acostumbramos A una manera de vida Y la justificamos Fíjate Cómo está tu vida Es más Te tiro otro dato El amor Todo lo disculpa Es difícil Sí, yo no te lo niego Es durísimo Pero es así El amor Todo lo disculpa El amor Todo lo cree Porque yo creo en el otro Porque yo confío Que el otro Lo que me está diciendo Es verdad Yo confío Que lo que el otro Me está diciendo Es para el bien de mi vida Eso es amor Todo lo espera Sí Porque yo espero que él cambie Porque yo espero que ella cambie Porque yo espero Que esto siga cambiando Porque yo espero Que todo esto va a salir adelante Porque yo espero Que mi familia va a seguir adelante Porque yo espero Porque los amo Y sigo apostando por ellos Todo lo soporta Andá a preguntarle al viejo o a la vieja Cuánto han soportado por vos Andá a preguntarle al oscura Viejo Cuánto han soportado Y me pongo a pensar A los curas Que después del concilio Han tenido que mantener Esta iglesia Que se caía Cuánta gente Ha soportado tanto Por amor Cuántas lágrimas Hay detrás Por soportar Una familia Un amor Una comunidad Cuánto uno soporta Cuántas humillaciones Uno soporta Cuántos dolores Uno soporta Por amor Y si no Andate al hospital Y mirá cuánta gente Está soportando por amor El amor no pasará jamás Las profecías Acabarán Qué lindo El amor todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Vuelvo a hacerte la pregunta ¿Hacer las cosas Para que te vean? ¿O hacer las cosas Por amor? Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Por el misterio Del agua y del vino A nos participe Señor De la divinidad De aquel que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Humil Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza a ti Eterno Dios vivo Y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos los pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable De un Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia De pie Señor Acepta la ofrenda Que tu pueblo Te presenta En honor de tus mártires Y así como La Eucaristía Fortaleció En la persecución A los santos Cornelio y Cipriano También a nosotros Nos alcanza La constancia En medio de la adversidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Date gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre Del mártir San Cornelio y Cipriano Derramada Como la de Cristo Para confesar Tu nombre Manifiesta La acción Admirable Con que tu Robusteces Nuestra debilidad Y demuestras Que a partir De nuestra fragilidad Podemos llegar A ser testigos De Cristo Señor Nuestro Por eso Por eso unidos A los coros De los ángeles Te aclamamos En la tierra Cantando sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Te aceptas Y bendigas Estos dones Este sacrificio Santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia Santa y católica Para que la congregues En la unidad La protejas Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor Y el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los demás Obispos Que fieles A la verdad Promueven La fe católica Y apostólica Acuérdate también Señor De tus hijos En este momento Recordamos A los que En el día de hoy Están cumpliendo Años de vida O año matrimonial Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti eterno Dios vivo Y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y mártires Pedro y Pablo Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón Y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisogono Juan y Pablo Cosme Y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos en todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus servidores Y de toda Tu familia santa Ordena en tu paz Nuestros días Líbranos de la Condenación eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifica Esta ofrenda Padre Haciéndola perfecta Espiritual Y digna de ti De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor Él mismo La víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Hacia el cielo Hacia ti Dios Padre Suyo Todopoderoso Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será El regalo Por usted Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos a él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Adán Esto en conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Y nosotros Tus servidores Y todo tu pueblo Santo Al celebrar El memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su santa ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojo de bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oración pura De tu sumo sacerdote Melquisede Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos de tu alma Para los que Cuando recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí de este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duermen Ya en sueños De la paz En este momento Recordamos A los que han fallecido A ellos Señor Y a cuantos Descansan en Cristo Concedeles el lugar De consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Y servidores Tuyos Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos En la asamblea De los santos Apóstoles Y de los santos Juan el Bautista A ti Dios Padre De la tentación De los santos De los santos De los santos De los santos Sea para nosotros Me sirva Me sirva Me sirva para defensa De alma y cuerpo Y como remedio De salvación Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanar Cuerpo de Cristo Me guardo Para la vida de ti Sangre de Cristo Me guardo Para la vida Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me uno a ti No permitas Que me separe de ti Divino Salvador Al Señor que recibamos Con un corazón limpio Del alimento que acabamos de tomar Y que el don que nos hace En esta vida Nos sirva para el libertad Oremos Por estos misterios recibidos Te suplicamos Padre Que nos confirmes En tu espíritu de fortaleza Para que ejemplos De santo Cornelio y Cipriano Demos fiel testimonio De la verdad evangélica Por Jesucristo Nuestro Señor Antes de darte la bendición Les llamo San María Y también te invito Que por sobre todo No te olvides Que estamos en el mes De la Biblia Por eso en TikTok En Instagram Vamos poniendo cosas De la Biblia Y todo eso Y mañana es El webinar Que hace un profesor Que es especialista En San Pablo Así que si te interesa San Pablo Acercate al webinar Que lo puedes encontrar En Misioneros Digitales Hacemos un Ave María Y le encomendamos especialmente A todos los que están enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Amado Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Vamos a bendecir también Tus objetos religiosos Que el Señor te bendiga Y te proteja Que ilumine tu rostro Y te conceda siempre El don de la paz Que habite en ti En tu familia En tu hogar Y en los objetos religiosos Para que sientas siempre La presencia protectora De su amor Nos bendiga Dios En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado a Jesús Podemos seguir En nuestros hogares En paz Demos gracias a Dios Que tengas un hermoso día Que puedas seguir adelante Y hasta el cielo no paramos Cuídate Salve oh reina Dulce madre nuestra Toda bondad Toda clemente amor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza De humano dolor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza De humano dolor Vuelve a nosotros Tus divinos ojos Llenos de amor Y de serena luz Y muéstranos Después de este destierro La castaflor De tu seno Jesús Y muéstranos Después de este destierro La castaflor De tu seno Jesús Chau La puño Chau Amén. 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 Amén.